La Dirección de Planificación y Obras Públicas Municipal realizó la inspección del terreno en donde se construirá una caseta de hormigón armado para reemplazar la caseta metálica, ya que no es apropiada para la protección de los equipos televisivos. Bueno, de parte de lo que es planificación de obras públicas en sí, es realizar la construcción de una caseta de hormigón armado para mejorar lo que es las condiciones actuales de esta repetidora del canal. Bueno, como nos supieron decir los técnicos del canal, que esto va a ayudar a mejorar la señal del mismo para algunos sectores de aquí, que podemos ver las colinas, 5 de junio, el nuevo barrio que me dicen de los músicos. Bueno, mi trabajo consta en hacer los estudios, hacer el presupuesto y yo paso inmediatamente arriba a la Dirección de Obras Públicas y de ahí es competencia de ellos. Y que por muchos años atrás no se han preocupado por brindar el servicio y mejorar la señal abierta en algunas partes bajas de la ciudad de Guaranda. Así de esta manera, ofrecer una buena asistencia a los televidentes de Guaranda TV, Canal Municipal. Con cámaras de Alex Fernando Vega reportó Javier Lumbi Alarcón. Javier Lumbi Alarcón.